Juanito de Río Negro, Antioquia. Comencé a salir con una mujer de 35 años y me dice que es virgen. ¿Es eso posible? No lo puedo creer. Y no sé cómo enfrentar la situación. Sí, claro que es posible. He conocido, he tratado en mi consultorio de mujeres vírgenes de 50 años o más. O sea, sí puede ser. Puede ser por una decisión. Una decisión vinculada con creencias religiosas o, no sé, morales o lo que sea. O también puede ser una situación no vinculada con una decisión, sino con un problema sexual no resuelto. Un trauma sexual, un vaginismo, una pérdida de deseo muy grave o muy importante. Bueno, hay muchas cosas que pueden llevar a que una persona se mantenga virgen hasta una edad que dobla el promedio de la iniciación sexual acá en Colombia, quizás un poco más. Entonces, sí, claro, créele. No te preocupes por pensar si es verdad, si no es verdad, si en ese momento sangra, no sangra. No pensés en eso. Pensá en que realmente es una persona que requiere de un trato absolutamente delicado, tierno, comprensivo, que tenés que ir muy de a poco, que tenés que avanzar muy despacio. Como si fuera una mujer virgen más joven. Es lo mismo. Es una mujer que no ha tenido experiencia sexual y que seguro tendrá sus miedos, seguramente tendrá sus resquemores, sus dudas en ese momento. Tenés que darle mucha seguridad. Y si vos tenés experiencia, trátala con esa experiencia, en base a esa experiencia y de la forma delicada que ella se merece. Así que bueno, tenés una cajita muy frágil en tus manos. Me parece importante que la trates como tal, porque es muy importante eso. Espero que finalmente logren concretar esa relación, que la disfrutes vos, que la disfrute mucho ella, porque de eso se trata. La sexualidad es para disfrutar. El sexo es placer, el sexo es salud y para eso nosotros respondemos siempre tus preguntas. Arroba panorama, cme, arroba cita con ese que él. Estamos ahí firmes para seguir, por supuesto, ocupándonos de tus comentarios, inquietudes, dudas y preguntas.